Hay ciertas etapas en la vida de una mujer que son esas que te marcan tu vida. ¿Y por qué no hacerlo con una propuesta que sea realmente glamorosa? Por eso está con nosotros Marco de Ajuria para que las jóvenes quinceañeras sepan que ese día especial puede ser de extrema, pero de extremo lujo. Qué bonita presentación, mi querido Juan. Así es, querida familia. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y vamos a tener una pasarela para que ustedes puedan escoger el vestido ideal para su fiesta de quince años y se sientan hermosas, ¿sí o no, mi querida Marta? Oye, sí, muchas gracias de verdad por traernos esto porque ya estoy viendo mucho brillo, ya me está reflejando la luz, aquí tanto brillo. Exactamente, las fiestas ahora se han vuelto mucho más glamurosas y para eso te presento a mi querida Karen que trae un vestido espectacular en color gris con rosa y que trae unos detalles de strass. Esto que cuelga del descorte se llama cadena de strass, que son unas cadenitas de brillantes que hace que el vestido se vea realmente lujoso, o sea, va súper glamuroso y para mí puede ser un vestido para una princesa ideal, que tenga una personalidad realmente encantadora. ¿Tú qué piensas, mi querida Marta? Me gusta, me gusta y además, bueno, de verdad, corona y todo el accesorio también. Todos los vestidos y todas las niñas deben de portar en sus quince años la corona, el collado, los areitos y la pulsera. No pierdan de vista los accesorios porque los accesorios van en función de cada vestido y mira, este vestido que tiene estos toques de época, con una tela muy especial, estoy tratando de sacarlas de lo que siempre hemos visto y de lo que estamos acostumbrados, que regularmente son las faldas de tul. Ahora los materiales ya se han vuelto muchísimo más propositivos y los corsets ahora también vienen mucho más decorados para que las niñas en su fiesta de quince años sientan que traen un vestido como realmente como una princesa de un castillo. Como la princesa que son, son todas princesas definitivamente. Exactamente, mira, y aquí tenemos a mi querida Irasema con un vestido que están de súper moda las flores también en todos los vestidos de quince años. Está todo bordado a mano, las flores están bordadas a mano en la tela y el escote presenta una abertura que realmente hace que el cuerpo se vea mucho más delgado, se vean mucho más estilizadas. No le tengan miedo a este tipo de escotes porque en realidad no se asoma a nada, no se ve nada, todo está dentro de su lugar, atrás del corset, así que atrévanse a hacerlo y van a vivir una experiencia muy bonita y sus figuras se van a ver espectaculares. Además tiene como una mallita en el escote para que también se sientan más cómodos. Exacto, y para que no se abra el corset y que se sientan muy seguras. Mira, ahora tenemos con brisa este vestido en color azul cielo, que bien puedes utilizarlo para una fiesta temática. Por ejemplo, si tienes una fiesta como tipo cenicienta, entonces puedes tener este vestido en color azul cielo. Todo el vestido está bordado, también tiene flores el vestido y cada flor tiene en el centro un detalle de cristal. El corset está decorado completamente con cristales y trae algunas mariposas para hacerlo todavía mucho más juvenil y que se sientan súper cómodas las niñas. Dime una cosa, ¿cómo se hace para que mantenga el volumen el vestido, que esté todo abierto? El volumen del vestido se crea con una crinolina, todos los vestidos llevan una crinolina. Las crinolinas ahora ya son muchísimo más modernas de la típica crinolina que conocíamos de antes, que era de metal y que te sentabas y que se levantaba el vestido. Ahora ya es mucho más flexible y eso permite que te puedas meter con más comodidad al carro, que te puedas sentar tanto en la iglesia... Ya no es como una jaulita, ¿no? Ya no, es así, ya es muchísimo más flexible. Los aros ya son mucho más flexibles. Y mira, este vestido rojo está imponente. Ya sabes que el color rojo, mi querida Marta, no me dejas mentir, que a todas las mujeres las empodera y las hace sentir realmente guapas el día de la fiesta. Y también este vestido tiene un escote muy peculiar, fuera de lo común. Y trae dos sobre faldas que hace que la falda se vea todavía mucho más suntuosa. Y además el corset permite que se adapte a todos los cuerpos, ¿no? A todos los cuerpos, sí. Y fíjate que la maravilla del corset es que a veces las niñas a esta edad todavía no están tan desarrolladas en sus curvas. Y el corset les ayuda a tener una figura perfecta porque ayuda a poner el busto en su lugar, controla la cintura, controla también la cadera y automáticamente tu cuerpo se va a ver como reloj de arena. Así que es una maravillosa opción cuando no estás bien formada o a lo mejor también cuando tienes ahí unos kilitos de más y el corset te puede ayudar para que controles tu cuerpo y que se vea automáticamente muy bonita tu figura. Este color dorado está increíble. Este que es un vestido en color oro que tiene unos moños espectaculares a los lados con los cuales hace que el vestido se vea realmente imperial. Espero que les haya gustado mucho. No sé, pero de verdad, de cuentas. Denme sus opiniones, los siento muy callados. No, yo veo como de cuentas. No te paga la boca, comprenderlo, es increíble. No, realmente es que las niñas a esta edad se sientan como las princesas que son, sí es muy importante. Muchas gracias por esa oportunidad. Al contrario, muchísimas gracias, muchas gracias. Aviso de última hora, atentas chicas que tengan ahorita 14 años y vayan a cumplir 15 y por alguna razón no les van a festejar este día tan especial. No se preocupen porque sale el sol, las va a apapachar con toda la fiesta. No me digas eso. Así que mándenos sus historias a redes sociales, sale el sol en todas las redes, mándenos sus historias y ya les vamos a ir contando. ¿Y qué crees? ¿Aprovechando eso? Yo me comprometo y yo voy a regalar el vestido. ¡Vámonos! ¡Hombre, Magro! Muchísimas gracias. Entonces, mánden sus historias, chicas. Tienen vestido de marco de la curia. Aquí lo tienen. Gracias, mira. Vamos a ver. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Qué le tanazo, eh. Muchas gracias. Gracias.